me encanta trabajar en california me encanta trabajar aquí al área de los ángeles estas son mis primeras áreas que yo hice con la mano de limón bueno con ustedes me tocó venir para acá con la mano de limón ya como solista ya 28 años la gente sigue dándome cariño apoyo y eso creo que hay que agradecerse muy agradecido con dios la virgen de guadalupe y con el público que siempre nos trae siempre la mano y nos tiene en sus oraciones y ganó no olvides de a mí se me han ido muchísimos amigos de afortunadamente cuando la pandemia empezó fuerte fueron bastantes amigos de amigos amigos que yo tenía y todavía no nos recuerda una cosa que yo jamás en mi vida me pasó por la cabeza que algo así existiera la verdad que a mí se me fueron cinco tíos cinco tíos dos primas muchos amigos y salió también yo también fue un delicado desde el COVID mi familia también mi hijo se nos tocó ahí estar pidiendo mucho para que todo saliera bien aquí estamos viendo aquí también después de 11 años donde nos trae los a estados unidos este me pasaron cosas muy bonitas está esta semana vamos a estados unidos y están desayunando ya tu maleta lista amigos y mi hijo aquí está dentro de un permiso que le dieron me agradecido con las personas que me convieron de inmigración dicen que eso no se nos dan a nadie yo siempre he dicho que no está bien vale más tener amigos que dinero y me puse triste y esta es la misma son de tristeza son de alegría son de tristeza porque yo quiero mucho a mis hijos aquí están dos de ellos tres están en Maja Atlánta, mi esposa están todos mis hermanos que me acompañan, que trabajan conmigo y pues la verdad siento que la gente quedó muy contenta en esta presentación fue poco el tiempo pero fue de calidad, la gente se portó muy bien conmigo entonces eso tiene que agradecerse venimos a los homenajes al señor Fernando Sánchez estamos preparando algo bien como nosotros nos gusta hacer las cosas para que la familia y la gente que venga al evento queden conformes y bien por la serie que van a ser película de Fernando Sánchez que es merecido lo tiene nos amamos saludos al cielo a mi compadacito que tuvo el gusto de conocerlo una gran persona un muchachito con mucho cerebro mucha sencillez y con un talento que muy poquito lo tiene la verdad en estos momentos gracias se agradece y ustedes pues siempre agradecido por estar aquí con nosotros por tener también la paciencia y tener la fuerza para estar esperando a cada uno de los artistas que estamos aquí en estos momentos presentándonos su tiempo para nosotros es muy valioso todo lo que nosotros hablamos si no se lo comunicamos a ustedes la gente no sabe ni qué está pasando entonces muy agradecido también por sus espacios que siempre nos han dado ¿hay un dueto? viene un dueto ahorita voy a hablar con Jimmy con Roque con Yelvi con Ramos y Mildes viene un dueto con los tres del norteño con Moreño con Cheque con Ramosillo este hay un dueto por ahí pendiente con fuerza rígida que ya lo hicimos hace rato con los 80 en los travesos de la sierra he estado platicando uno con el dueto de Chuli Zárraga y por ahí andamos preguntando otro que ese no quiero soltarlo porque ese es de bueno no es que haga menos a mi a mi compañero sino que esa persona es mi ídolo yo me duermo y me levanto con la música de su señor un candote el pelo largo guarda cerrada que es mi ídolo no hay otra música en mi casa pregúntale a mi esposa a mi hija que le toco conmigo ¿por qué me duermo? yo voy a ir a una música y ¿por qué me levanto? en este negocio los artistas del que va empezando hasta el que ya tiene 50 años son los mismos ella y ustedes tanto tú que estás grabando con tu celular como ella trae una cámara con tu celular esto es su cámara para mí todo vale lo mismo y aquí tiene un amigo siempre y cuando no me hagan enojar porque acá sí vale mojar gracias a la mera a la mera no me hagan enojar